Cuando ya te había olvidado y tú llegaste del pasado Y yo no sé por qué no te vas, aquí no te vas, de mi lado Cuando ya te había olvidado y tú llegaste del pasado Y yo no sé por qué no te vas, aquí no te vas, de mi lado Confumimos el amor con lo que tuvimos Terminando siempre en el mío, si te promete que hay que ser creer Terminando que muchos nos perdimos, ese amor que tal nos sentimos Terminando siempre en el mío, si te promete que hay que ser creer Terminando que yo nos perdimos No sé qué tienes tú, tú aunque me dejas, aunque te alejas No, watch me do, es inevitable ser vulnerable No, sé qué tienes tú, tú nunca me dejas, aunque te alejas No, watch me do, es inevitable cuando ya te había olvidado Y tú llegaste del pasado Y yo no sé por qué no te vas, aquí no te vas, aquí no te vas Yo no sé por qué no te vas, aquí no te vas, aquí no te vas, de mi lado Acá confundimos el amor con lo que tuvimos Terminando siempre en el mío, si te promete que hay que ser creer Al final tú y yo nos perdimos Este amor que tanto se mentimos Terminando siempre en el mío, si te promete que hay que ser creer Al final tú y yo nos perdimos Que te prometes a mucho en la brota Porque sé que no me conviene Y sé que tus mentiras siempre en el mío, si te creer Pero es que no sé lo que cuando ya te había olvidado Y tú llegaste del pasado Y yo no sé por qué no te vas, aquí no te vas, aquí no te vas De mi lado Cuando ya te había olvidado Y tú llegaste del pasado No te vas, aquí no te vas, aquí no te vas, aquí no me conviene Confundido el amor con lo que tuvimos Terminamos siendo enemigos ¿Qué se te promete? ¿Qué se creer? En el momento y aún no salimos De amor que tanto sentimos Terminamos siendo enemigos ¿Qué se te promete? ¿Qué se creer? Terminamos siendo enemigos ¡Gracias!